Aroldín, el Anón Feliz El Anón Aroldín, muy aburrido, salió a caminar y en su travesía pensaba a quién se podría encontrar. Entre pastos y arbustos a una fiesta fue a dar y al escuchar la música se puso a bailar. Estaba tan feliz que no se percató que una amiga verde y alta de su baile se encantó. Entre sonrisas y abrazos disfrutaron del fiestazo y Aroldín, muy feliz, a su casa llegó al fin.